hola qué tal chicos chicas bueno pues ya ves que vengo con una caja y que digo cuando vengo con una caja pues que habrá un boxing entonces antes de ver lo que hay aquí dentro a ver no voy a andar con misterios lo puesto el título es la nueva factor ostrován bicicleta de carretera que se ha actualizado para este 2024 una bicicleta que y ahora sí que voy con la intro me supera de todas todas en su momento le llamé bicicleta unicornio primero porque no se ven muchas o cuesta de verse y por otro lado es para mí el santo grial de las letras de cartera no estoy diciendo con eso que sea la mejor pero para mí lo es porque en factor para que no conozca la marca factor es una marca inglesa que trabaja sus bicicletas en taiwán tal cual pero es decir es una marca destinada al mundo profesional de acuerdo o sea a las carreras tanto sus bicicletas de mountain bike gravel como evidentemente de carretera están destinadas al mundo profesional estamos viendo en el tour de francia ahora mismo en manos del equipo israel premier tech por lo tanto que tenemos aquí una herramienta de trabajo esto es importante porque cuando os diga ahora mismo el precio más de uno se va a poner las manos a la cabeza pero tenemos que entender lo que es vamos viendo o veremos una bicicleta de 10.000 euros dicho esto no me toca a mí justificar el precio aquí le toca justificar el precio es a factor de acuerdo yo soy el mensajero no matéis nunca al youtuber vale dicho esto a ver qué pinta un mindunguis como yo con una bicicleta como ésta esto es lo primero que pensé yo también cuando me dijeron de tener una bicicleta así en mis manos pero escanea y la marca un dulce es lo primero y segundo me va a valer bien para sintonizarme para el momento de probar otros modelos de bicicletas más económicos bien aquí ya podemos ver pues todos los detalles de la bicicleta como las cintas lo que son los suplementos para de la dirección todo lo que son los rodamientos vale aquí tenemos a ver lo voy acercando un poco ruedas de carbono estas son estas no son las nuevas ojo porque factor junto a esta bicicleta ha presentado también ruedas nuevas y estas son las 45 unas unas ruedas pues que digamos que en su catálogo está pues en el primer nivel de precio que os parece cómo viene la bicicleta vale si ahora desguazo todo esto aquí voy a tener un problema durante el viaje por lo tanto vuelvo a meter todo en la caja y vemos el unboxing y el montaje ya todo seguido bien pues ya estamos en casa de raúl que tal raúl un poco estresado en esta manera pero si me cola un poco no te has colado a mucho cliente especial lo bueno es que cuando tu bici salga a que vídeo salga esa bici estará entregada y no pasa nada que se va a tener vale haremos lo que vas a hacer horas extras más de las que estoy haciendo bueno has visto que te he traído un material diferente a lo que te suelo traer hombre ahora has cambiado el chino ahora tienes un chino bueno un chino bueno verdad un chino cualquiera un chino para la negra bueno menos mal chino ibérico chino ibérico le llamaremos a esto vale me gusta qué menos el packaging es de iphone eh mira factor grasa grasa ahora se conoce la única bici que me encontré montada full montraker sí montraker ya la manda para abrir caja y salir a bicis muy bien montadas mucho la grasa es justa pero trae pero trae que alegría eh lo de los cables por dentro de la dirección si claro esto se ve muy bonito pero cuando un cliente le dice no cambiar los reglamentos de la dirección 200 pavos ¿como? si los reglamentos van a ser 280 pavos y dos horas de faena tienes que coger, cambiar la cinta a manillar, cambiar los pines, pulgar el freno ¿sabes? cuando me he metido a un cliente de 200 pavos por cambiar esto, me he dicho hombre ya va a total tanto una vez cortada la dirección y ajustada ¿vale? las direcciones señores se ajusta así, sómate aquí la caña de dirección en este caso tienes la caña de dirección y la cuña sobresal de un milímetro ves que aquí hay como mucho dos metros y medio o tres, tienes que tener en cuenta que esta pieza la tapa de dirección sobresalda un poco, no es plana, entonces cuando yo ponga la tapa de la tapa de dirección a la parte superior de la horquilla con la cuña respira aproximadamente un milímetro eso es lo correcto, cuando yo quito la tapa aquí y veo aquí 5 o 6 milímetros es para matarlo porque yo me he encontrado más de una vez que la horquilla en esta bici o en cualquier otro modelo queda por debajo o por la mitad del tornillo este ¿vale? eso es peligroso, eso es una mala praxis, está mal hecho esto se corta y se apura bien y a las malas, si quieres dejarlo rasurado como ha sido el caso ¿vale? con la dremel hemos cogido, porque claro, una vez tú metes el cortatubo quedas con el cortatubo y cortas, quiero dejar tan perfecto que lo he dejado justo a raro la horquilla de altura con esto, entonces para quitarse un milímetro con la dremel ha quedado perfecto eso es una frana bien hecha, dejarlo así, puesta a seguridad y luego un detalle, para ajustar la dirección siempre hay que hacer fuerza y esto realmente poca fuerza puede ser hacer porque se acaba rompiendo pones con la tapa de aluminio, trabajas aquí para ajustar la dirección y ahora ajustada, pones la tapa de bonito vale, por eso, ya decía, yo digo, ¿qué hace esa tapa de aluminio? es para el ajuste ¿no? sí vale, vale, vale ajustas un poquito para que comprima, para que no hace fuerza porque esto realmente no aguanta gran cosa, ni esta ni en ninguna tapa de carbono vale todo lo más genial es con tapa de carbono, el ajuste hacerlo con la tapa de aluminio un 1033 si te fijas, los World Tour están montando ahora el 1036 1036 con el 54 en el RAM creo que es 52-39 y al siguiente es 54-41 yo he sido un pelín más conservador bueno, con su lado no, realista este es el desarrollo que has elegido tú, no sé si lo has elegido tú, lo puedes elegir o viene con la bici bueno, yo en este caso algo he elegido, claro vale, no, no, no sé si lo puedes configurar sí, sí, algo hay pues, es el más cerrado, es el más común, la verdad el tema de los influencers youtubers uff, ojo ahí que realmente son oportunistas del momento no tienen ningún conocimiento cero del sector ni experiencia y juntan vídeos de un lado y vídeos de otro a hacer un vídeo y lo que están haciendo al final es tener un contenido que se han preparado que realmente el conocimiento es cero y eso es hay muchos, ¿eh? hay muchos ahora que se está puesto de moda soy influencer, soy youtuber y quiero contenido y poco hago o nada realmente lo único que haces es maquetar muy bien vídeos que ya existen aquí te pongo grasa blanca no se pone la grasa de carbono solamente se pone en la tija si tú montas café de hace pedalier al cuadro se monta con grasa al chilipaje esta blanca recuerde aquí estos son puntos para que no hagan ruido con la flexión y tal ¿vale? claro, vale la grasa de carbono solamente la pones en la tija así y en la potencia en la dirección montaña es la grasa blanca blanca en este caso hay más barcas pero la barca no es un color es grasa de montaje perfecto ojo, caqueta dejamos de hablar de tiendas, ¿no? ¿eh? o sea o sea voy a hacer un podcast y todo lo que yo digo para que levantas es hacer un podcast o igual, la pena o un vídeo y se cactó sin recortar sin recortar yo no me atrevo yo no me atrevería o sea yo bueno, ya sabéis los que me seguís de hace tiempo ya sabéis que yo ¿sabéis lo que pasa? yo soy muy correcto o sea yo no lo hago por el telepolémica pero como te digo verdad es como puños ya, ya, ya la que le joda es por algo que se joda ¿vale? que se le quiten a trabajar bien no vender vicio y engañar voy a tener que recortar de cosas ¡eh! que lo escucho no, nada, nada bueno, vamos a ver nos estamos mirando los neumáticos que vienen de de bueno, de la caja y vale es un Goethear Eagle F1R un nombre ¿Eagle? ¿qué tal? muy pro pero está claro que son neumáticos para aligerar el grupo ¿vale? para aligerar yo te lo entiendo porque no trabajo el producto y no sé pero yo no veo pinturas neumáticos no, no, no le vamos a montar algo ¿lo tengo fino? algo mucho más ojo, si es que ya se nota mirar esto y esto es algo mucho más resistente y le vamos a meter pues unos Continental GP5.000 Grand Prix garantía asegurada vale pues venga ¿eh? y tubelizado ¿eh? no es patrocinio son de pavo ¿eh? no, no, claro ¿qué te digo? ¿qué? no, no, aquí todo no es publicidad es la verdad vale, Raúl que sepas que este neumático está en 286 gramos sí entonces no tienes claro que sea de T-Swiss de hecho esto es un trinquete esto parece un DT350 es muy parecido, sí mucha puta con lo que van en las ruedas coge el núcleo es un núcleo de e-bike de eléctrica esto es lo que es pesado pesado, esto es pesado muerto, nene esta rueda rompe no la vas a romper porque tiene el acabado de una bici eléctrica eje de acero y no creo de acero esto se monta para una e-bike para que no reviente todo pero en una bici de carretera a ver porque yo creo que de facto lo he visto en mis vídeos y ha dicho este tío tiene muchos vatios vamos a asegurarnos a ver vas generoso de peso ¿vale? nos ha quedado en el lado y vas a dejar el castillo vas generoso de peso es de tres cinquetes es muy parecido a un DT habría que probarlo si el DT entra porque hay marcas en día que DT ha dejado una patente abierta y el ratchet DT embujes chinorros de esta marca que tienen y entra el núcleo entero así no el ratchet último que un ratchet va fijo el anterior el de toda vida pero esta rueda no va a romperla ¿no? no no vale me estás diciendo que para una bici así es una rueda muy pesada bueno no sé el resto pero el WG ¿eh? es 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 grasa en los vídeos de mecánica ¿por qué gustan tanto? ¿quieres evitar ruidos? no ubicamos todavía ¿está bien? a ver si luego luego en la noche la bici me suena la bici me suena ¿verdad? ¿te empieza a parecer una bici esto? te digo una cosa solamente viendo cómo está corta la caña de horquilla cuando vamos a cortarla y limarla para dejarla bien ¿cómo está hecho el carbono? está decidido de ser muy rígida a ver yo está me ha sorprendido te lo juro mucho a bien ¿vale? porque yo francamente factos he ajustado muchas he trabajado muchas pero no he montado ninguna no tengo que cortar la horquilla y ya hay horquillas que las cortas las cortas como si fuera carbono malo hecho la verdad o cartón tú has visto ¿no? con la vacía si este carbono no astilla vamos no no astilla está bien prensado ¿eh? no oye después la resina que lleve el tratamiento no solo el prensado no porque esté más prensado el carbono queda más duro no te equivocas no es así o sea que por ahí vamos a decir que factor puede justificar un poco el precio también el cuadro por dentro lo acabado de la silencia joder lo que vale solo faltaría que con lo que vale no tuvieras eso acabado no claro es lo mínimo que podemos o sea hay que exigir esto he costado muchas horquillas de bicis que van en lo mismo el cuadro y no las has visto bueno no nos atrevemos a decir marcas ¿verdad? mejor no mejor no Ceramic Speed a ver otra vez eso es Ceramic Speed si pero a ver mejor cuyo que viene mujer no sube grasa porque Ceramic Speed es el mejor que existe ¿sí? ¿vale? sí es el que van a desarrollar que van a invertir tal y cual lo que te hago yo es una mejora del derrama actual que compite contra esto pero es de acero no es cerámico ¿vale? esto tienes menor fricción pero una vida mucho más corta entonces de serie es el mejor pedal comparando con los cerámicos que hay es mejor cuando tú tocas lo que te monto yo va mejor lo que te monto yo a ver para contextualizar para contrarlo y montarlo este a ver para contextualizar esto Raúl porque ahora habrá gente que tú y yo sabemos de lo que estamos hablando ¿no? de el empujoncito este que le das que sé que lo tienes bautizado con un nombre que no puedes decir aquí en este canal sí luego te he descroto ah bueno pero para contextualizar ¿podemos ver alguna bici que tengas por aquí? con eso que nos estás contando ahora sí vale este es este que ya habéis visto que ha parado antes cuando yo os decía la magia de Raúl es que lo hemos montado aquí tenemos una mountain bike ahora tengo lo mejor a ver 100 euros ¿quién la culpa? con ta casi 400 300 y pico ¿vale? este no está recién montado con la grasa con la grasa pertinente y el montaje correcto ¿para qué? ¿para qué? me juego el cuello no, también te digo una cosa me juego el cuello que en tu bici de serie tú tienes una arandela que la verás la arandela del juego axial sí que la arandela ajuste eso se apreta al toque como dirección tú la dirección la verdad mucho arriba y la dura vale yo me juego el cuello en tu bici me han apretado mucho ahora no lo vamos a ver la arandela del juego axial está suelta suelta ¿eh? así en vacío te digo que te voy a basarte mejor mío y lo bueno es el mantenimiento yo recomiendo el mismo en carretera cada 5 o 7 mil kilómetros y en montaña cada 2 mil pero evidentemente si te vas a hacer una anuncia para ir que hay presión de barro antes de ir saca la viera saca la tapa y te vas a montar y a acabar la carrera lo vas a hacer eso que tienes que hacer para que te dure tanto este como un Kogel como el que quieras ¿vale? porque claro vale este nada esto si tienes más condiciones lo vas a romper y vas a romper casi 400 euros el mío es más difícil de romper porque de acero la bola no es un híbrido esto es un híbrido es jaulas de acero ¿vale? con romper la cerámica se llama distinto ¿vale? son casi 400 pavos entonces con lo que te vale este te compras 4 euros el mío si el mío te va a durar el doble y encima con una cuarta parte vale mi pregunta es ¿vamos a poder colocarlo ahora esto aquí o de momento no? ¿desgasto esto? y te traigo la bici de aquí unos días cuando lo desgaste vale está gastado aquí un dinero aparte también tiene una cosa el taller es nuevo de fábrica los flagrantes mueren bastante excedente de grasa cuando le hagas 500 kilómetros ¿sí? es mucho mejor a ver no va mal no va mal ahora no va como aquel claro no 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 lo tengo claro pero escúchame los he visto peores vale 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 no va mal no va mal esto se puede dar con un pedaller bueno pero claro hay que hacerte con tres dos pavos que vaya así pues no está claro vale próximo vídeo y encima que si no haces el mantenimiento y te lo cargas te dicen que digo no perdona es que estas bolas picadas porque no has hecho tal el mantenimiento 380 euros bueno te paso una gracia hacemos una cosa haremos un vídeo de revisión y hacemos ese cambio haremos un antes y un después ¿qué opinas? fliparás y lo vemos aquí en el canal ¿eh? fliparás qué fácil es el estableceador tú pones aquí apoyado hasta adelante ¿ya está ajustado? o sea ¿ya está ajustado? vale es una falca y que trae su cuña vale ahora ya aprieta aprieta ya está puesto es que no tiene más necesitas la cuña esta ya está la cuña viene con el desviador sí, sí, sí viene o sea y ahora si quieres la conformidad no sé si lo vas a poder enfocar aquí hay una línea el desviador ahí entro pues esa raya aquí aquí no sé si se va a bien enfocado aquí hay una rayita grabada sí y después igualmente si supervisas de arriba desde arriba mira le voy a otra raya aquí y otra raya aquí y queda justo con los dientes una raya aquí dentro grabada sí y otra aquí arriba vale y eso es está alineado con el plato vale es que más fácil es imposible bueno a ver la gran pregunta qué tal este nuevo SRAM Force qué opinas tú bueno a ver se ha utilizado mucho respecto al anterior y se han mejorado eh fallos que tenía al final siempre que sale un grupo salen cosas a veces un restyling y a veces un grupo totalmente nuevo este grupo es un restyling vale un restyling importante luego tienes por ejemplo el nuevo rest eso sí que es un grupo totalmente nuevo solamente nuevo vale pero este se ha mejorado mucho luego efectivamente por ejemplo el poder volveter es un rest es un rest con acabado negro y pesa ligeramente más el cambio es un restyling pero donde se ha mejorado más son las maletas las maletas ya se han cambiado la forma de trabajar el pistón la ergonomía el cuerpo sí le faltaba la ergonomía se veían muy bruscas ¿no? o sea muy toscas se veían muy bruscas pero por ejemplo para hacer grave el ciclocross te coges de puta madre esto es una maravilla mete la oliva así a ver doctor ¿es grave? diga que le doble ahora sí ahora sí ¿a dónde le pongo una inyección? esto es para hacer vacío ¿vale? esto ya viene prepurgado montado ¿vale? y el el raccord de la maneta lleva en el retorno entonces tú la maneta donde tengas que frenar si el aceite no sale una vez lo conectas solamente haces vacío porque el tacto del aceite es súper rígido cuando el aceite está mal estado se nota el tacto del freno ¿vale? este freno está perfecto el aceite del freno no se ha montado hace mucho a veces el freno la dice lleva montar un almacén un año o no se sabe cuándo y el aceite pierde propiedades ¿vale? porque cuando viene en el barco de China o viene en un barco y está tres meses con picos de temperaturas buradales o un avión en la bodega 80 bajo cero o sea que las propiedades de aceite las pierdes de esta manera lo jugas entero se hace falta y si no solamente voy a hacer vacío y en este caso el vacío ya está bien hostia tío pero la imagen o sea entre tu explicación y la imagen doctore total ya ahora sí que ahora me quedas con el vídeo es más con este encuadre pues soy capaz de hacer la foto del del vídeo de inicio llevamos la bici al doctore por cierto Raúl ya que estamos te he visto aquí usar productos este de aquí el color lila me tiene flipado y el otro esto es de esta marca de Macra que es un limpiafreno ¿vale? pero el limpiafreno al final reseca bastante ¿vale? uso limpiafreno y luego uso este esta marca la verdad es que me ha sorprendido mucho pero el líquido no empieza de bici y ese es acojonante y este producto para taller que es un jabón ¿vale? donde quitamos todos los residuos y no dañamos los plásticos porque los esto reseca mucho la verdad porque si incluso el limpiafreno lo pones en el manillar y te caña hasta la tonalidad espérate aquí hostia esto esto me lo dejaron de me dejaron de muestra comercial ¿sí? me ha sorprendido todo tiene cinta de tubules líquido y luego hablé con él directamente con el proveedor de la marca como sabes yo trabajo con los aceites y la grasa en mi carabón si tiene las explicaciones de tu fabricante digo obvio las tengo yo te lo fabrico ¿hombre? se fabrican las cosas bajo tu criterio bueno muy bien son fabricantes de productos pero entiendo no embarsan por ahí con una pegatina vale vale fabrican para otros vale entiendo que es un producto profesional si pero lo puedes comprar ah vale si si es más yo en tienda ya te digo esto son unas muestras que me pasaron me ha gustado mucho y lo voy a trabajar lo voy a trabajar porque me gusta bueno pues pondremos la maestra al suelo ya cinta bueno y ahora aquí tenemos a Ramón que tal Ramón todo bien todo bien así me gusta hemos pasado de maestro a maestro vamos a hacer los últimos acabados ya tenemos señor bueno y cuando ya me iba Raúl estaba aquí haciendo su magia ¿cuántas horas llevas aquí hoy? no bueno no se puede decir yo vivo aquí lo sabes tengo aquí a Raúl pues haciendo su magia y además con un producto es nuevo ¿no? muy nuevo esto ¿no? ¿qué? estas bielas es SRM SRM Origin todo en carbono y lo está montando en una bicicleta que bueno igual alguien resulta conocida ¿no? sí de mi amigo Adesh y bueno ahora vamos a ver la magia de Raúl en una bicicleta todo esto es ganancia de vatios ¿no? claro y ahí lo tenemos eso que no pesó la mierda claro esta es otra si la biela tuviera peso eso es extremadamente ligero la inercia nosotros decíamos hicimos esto una biela arriba y como giraba claro es que aquí no hay peso no hay peso es que lo bueno es cuando tocas tú la has tocado y gira un vacío es abjorante es como que no sé es muy raro es muy raro bueno bueno ¿qué? ¿vamos a probarla? ¿factor o qué? estoy aquí que venga vámonos ya va a tomar por culo ya hombre ya ha tocado venga va para allá Ramón estás bien cuidado ¿eh? ahí bueno 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 y la bici ya la tenemos tachán aquí está ya al completo vamos a ver una cosa ahora me voy a cambiar y me voy a ir a probarla un poquito y os cuento un poco a ver qué tal y vemos los componentes un poquito de cerca y la pasamos por la bóscola pero creo que ligerita ligerita no es